Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más relacionado con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar de esta maleta que van a juego con cualquier dueño de cualquier modelo de la marca McLaren y bueno, como sabemos las fabricó una marca llamada Tumi que es una compañía especializada en equipajes en colaboración con la marca automotriz con cuartel central domicilio de un walking y vienen a completar un extenso catálogo de productos y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos McLaren no solamente vende coches deportivos como el GT sino un universo de experiencias que giran en torno a una pasión la de conducir así como de viajes, gastronomía, lujo, distinción, distinción, un universo que puede quedarse corto si no se tiene a disposición una maleta en la que puedan llevar la ropa y bueno, para ello Tumi, compañía especializada en estilo de vida, vuelve a la carga y lanza un catálogo de productos renovados para sus clientes y bueno, estos accesorios fueron desarrollados entre ambas entidades y los diseñadores de las mismas y bueno, literalmente crear una colección cápsula que al igual que los coches super deportivos de McLaren empuja los límites de la ligereza y el rendimiento más que nunca y bueno como sabemos, esta nueva se compone con tres elementos, una maleta, una mochila y una bolsa de porte el nombre de la maleta es modelo Aero International Expendable con diversos compartimentos la mochila recibe el nombre de Velocity, mientras que el Duffer Quantum es la bolsa de porte con compartimento especial para zapatillas y bueno, todos estos productos están fabricados con un material conocido como CX6TM un derivado de la fibra de carbono que aporta resistencia y ligereza y bueno, este elemento se combina con cuero de la más alta calidad para dar un toque exclusivo definitivo y bueno, como era de esperar, el precio de estos productos es alto la maleta de cuatro ruedas cuesta 2.695 euros el bolso cuesta 1.995 euros y la mochila cuesta 1.595 euros y bueno, no es la primera vez que Tumi y McLaren trabajan unidas ambas empresas ya ofrecen una completa línea de productos que abarca desde una riñonera por 325 euros a diversas carteras de manos entre 150 y 195 euros trolis y bolsa de manos, sin duda el opcional más interesante de cuanto se ofrecen todos estos complementos se pueden adquirir ya desde la página web española ya que esta página web española es de esta marca y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao